de la pasión prohibida, dime. Aquí, Giancarlo Canela, el uno de los días. Al equipo, al equipo, en estudio, los quiero mucho y gracias por todo. Están haciendo un gran trabajo. Causito, todos por allá. Dale, mi amor. Quítame todo Déjame solo Pero en un mundo donde estés A mi lado Núblame el cielo Bórrame el suelo Que si me caigo Yo descanso en ti Pero estás prohibida Y cada calle Tiene un muro en la salida Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo hacerle caso a la razón Si tener de ser que es mi dolor Si es mala palabra nuestro amor Cómo anestesiar el corazón Si tú lo sabes Dime cómo Si tú lo sabes Dime cómo Si tú lo sabes Dime cómo No Aunque estás prohibida Y cada beso Y cada beso es otro punto de partida Dime cómo no perderme en tu mirada Cómo pretender que siento nada Cómo hacerle caso a la razón Cómo hacerle caso a la razón Cómo Si lo sabes Dime cómo Si tú lo sabes Dime cómo Dime 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 Es casi Es casi Suicida Esta locura En la casa De querernos De querernos Es World Dime Dime ¿Cómo No perderme en tu mirada Cómo Pretender Que siento nada Cómo Hacerle caso a la razón Cómo Sí Tener de ser que es mi dolor Si es mala palabra nuestro amor, como anestesión, como anestesión. Si tú no sabes dime cómo, si tú no sabes dime cómo, si lo sabes dime cómo. Si tú no sabes dime cómo, dime, dime.